Música Para mí esto es como un faro que está constantemente alumbrando y donde todos los músicos buscamos evidentemente dirigirnos. Una serie de obras que pueden suscitar realmente una gran atención, primeramente por la inspiración muy elevada que tienen y a su vez porque constituyen de algún modo como perlas del repertorio y perlas de su composición. Música 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 Música